Música 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 ¿Pero? Claro. Aún la confirmación. Recibido. Confirmación. ¡Esto es el objetivo! ¡Aprocamos! ¡No está dentro! ¡Atención! ¡Atención! ¡Aprocimación! ¡Exactivo! ¡Exactivo! ¡Exactivo en el objetivo! ¡Esto es el objetivo! ¡Atención! ¡Esto es el objetivo! ¡Esto es el objetivo! ¡Atención! 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 ¡Estamos en la alerta, general! ¡Atención! ¡Atención! ¡Gracias! 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 Accesso concedido. ¡Suscríbete! La carga 2 está preparada y a la espera. Slovinsky, a carga 4 para inspección. Cualquier material que no esté cargado a las 0-400 será destruido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Preparado para alargarnos de aquí? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué rayos pasó? ¿Dónde están todos? ¡Ley Marcial! Los saqueos de Golem llegaron a Praga. La ciudad entera está asipiada. Esta noche solo puede estar en la calle la policía. Y tienen el dedo del gatillo muy suelto. Estupendo. ¿Hablaste con Miller? ¿Le dijiste que lo vería en la oficina? Te estaré esperando. Seguramente te dispararán por el camino. Ten cuidado ahí fuera, Jensen. Alex, soy yo. Tenemos que vernos. ¿Tienes algún lugar? Porque esta noche la calle no es segura. ¿Puedes ir a la clínica, Lynn? ¿Dónde nos vimos antes? Sí. No está lejos. Nos vemos ahí. ¡Gracias! 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 No sé por qué no hizo caso. Veamos que tenemos ¿Y por qué huyó? ¿Algún problema? Matamos a un ciudadano Hay toque de queda en la ciudad Un verdadero ciudadano lo respetaría Mételo al camión Carajo, qué alegría verte bien, Adam Te traigo un regalo de los Alpes Por cortesía de un tal Víctor Marchenko Ten cuidado ¿Esto es Orchid? ¿Te lo inyectó? Sí, pero aún no estoy muerto ¿Crees que podrías analizarlo? Sí, tenemos un par de científicos En la lista de correo del colectivo Algunos ya están explorando a fondo Los archivos que Janus y tú sacaron del banco Te contaré lo que descubran Ah, y hemos rastreado el mensaje de correo Que me diste, ¿el de Rocker? Salió de una agenda de bolsillo no registrada Desde Hong Kong No sabemos quién lo envió Aún no, no se ha vuelto a encender Pero dejé el rastreo activo Así que si vuelven a usarlo Lo sabremos Bien Se avecina algo grande, Alex Pretenden culpar a la ARC Por un ataque terrorista Que aún no se ha producido ¿Van a matar a más gente? ¿Volar otra estación de tren? Dios, Adam Mira cómo está todo Cualquier posibilidad de calmar a la gente Y luchar contra el odio desaparecerá Aprobarán esa mierda de legislación de la UNO Y nos meterán en agujeros para aumentados como Utulek Mientras Nathaniel Brown se sienta a contar sus billones ¿Brown? ¿Ese trajeado de la Santo Corporation? H dijo que Brown era el pez gordo Y en Suiza Marchenko dijo que Brown había confirmado la fecha y la hora ¿Pero dónde? Brown ha estado moviéndose mucho promocionando a Ravia y su iniciativa Buen Refugio Su próximo viaje es a Londres Pero si es el responsable No se atacará a sí mismo Quizá no Marchenko también mencionó a alguien que podría contárnoslo Pero primero tengo que ver a Miller ¿En cuánto tiempo podrías analizar la muestra? En el mínimo posible Si vas a ver a Miller, ten cuidado En Garm te tendrán otra emboscada Y aún no he tachado a Miller de mi lista de sospechosos Ya veremos No, 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 no Probablemente solo son unos niños No, 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 no. ¡Gracias! 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 Enviamos un equipo a barrer las instalaciones del garden. Espera. Delara, ¿qué haces aquí? ¿Ahora vamos a empezar todas las conversaciones así? Lo digo en serio, Delara. Afuera hay peligro. El personal no esencial debe quedarse en casa. ¿Cómo es que...? ¡Auch! ¿No es esencial? Solo quería... Sígueme la corriente, Adam. Solo intentaba destensar un poco. La verdad es que ver las noticias de Paikus y oír que la multitud se acercaba a la ciudad me recordó... Digamos que pensé que estar a tres pisos bajo tierra era mejor que quedarme en mi departamento. Así que me cobré un favor que me debían y conseguí que la policía me escoltara hasta aquí. Escucha, sé que está pasando algo grande y no quiero entretenerte. Sí, algo me dice que va a ser una noche larga. Debería ponerme en marcha. Supongo que te veré por ahí. Cuídate. No tienes que preocuparte por mí, Adam. Estaré bien. Me encerraré en mi oficina hasta que pase la tormenta. Dicen que mi diván es muy cómodo. Hola, Adam. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Creí que la ciudad estaba acordonada. Es una zona de guerra allá afuera. La frecuencia de la policía es una locura. No te habrás vuelto a enfrentar a ellos, ¿verdad? Creo que no entiendes la situación, Aria. Están disparando a todo lo que se mueve, aumentados, sin techo. Usan el toque de queda como excusa para matar a los débiles y yo detuve a algunos de ellos. No me refería... Tienes razón, Adam. No lo vi de primera mano. Me acaban de autorizar para el servicio activo. No quiero hacer nada que pueda arruinarlo. Esperaré aquí a que pase la tormenta. ¿A qué unidad te asignaron para la próxima misión? A la de MacReady. ¿En serio? Creía que... La verdad es que me recomendó. Me dijo que disparaba mejor que cualquiera de su equipo. Esto es genial. Hablamos luego, Aria. Adiós, Adam. Ya nos veremos. Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Acceso denegado. Hola, Adam. Hola, Adam. Tienes que estar pendiente de ellos. Aquí falta algo. Llamando a Delara Aude. Doctora Aude... ¿Estamos intentando detener a los terroristas? Lo entiendo. Pero tengo agentes repartidos por toda la ciudad. Eso es lo que... Jensen. Gracias a Dios. Empezaba a preocuparme. ¿De que no llegara aquí o tal vez de que lo lograra? ¿Qué? Llevo media hora al teléfono para intentar garantizar que atravieses la ciudad a salvo. Lo que has encontrado en Garm es algo grande. Lo sé. Lo sé. Llevo mucho tiempo intentando descubrir que tan grande. Estaban esperando. Marchenko y los Máscaras Doradas de Dubai. Alguien les avisó. ¿Estás acusándome? Cuando salí de aquí, Chick Kane, tú y yo éramos los únicos que sabíamos lo que había descubierto. Pruebas sólidas de que había otros implicados aparte de la ARC. Pero tú y tus jefes han intentado cargarles todo desde el principio. Estás pasando de la raya, Jensen. Te envié por la ARC porque encajaban como sospechosos del ataque a la estación. Y porque Manderley te ordenó que lo hicieras. Sí. Me ordenó hacerlo. Pero a diferencia de él, no ignoro las pruebas para cerrar un caso. Ha sido un dolor de trasero desde que Manderley te metió en esta unidad. ¿Manderley? Fue él quien firmó los papeles del traslado. Yo lo vi. Es increíble discutir por esto. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos. Chick Kane me informó durante tu vuelo de vuelta. León envió un equipo de asalto. Llegaron una hora después de su escape. Y no había mercenarios. Hicieron un buen trabajo destrozando aquello antes de irse y dejaron algunas trampas. Así que no tenemos ni idea de a dónde fueron ni de qué planean. No necesariamente. Oí a Marchenko hablar con sus hombres. Dijo algo sobre cerrar un trato con los The Valley. Tenemos que actuar ya. Pediré una orden de registro para ese viejo teatro de los The Valley en la calle Sadi Viadlo. ¿De verdad crees que hay tiempo para pedir una orden? No. Pero con la ciudad bajo toque de queda. No te garantizo que llegues con vida al Barrio Rojo. Llegué aquí, ¿no? Aún no me ha matado nadie. Bien, bien. No te detendré. Pero ten cuidado allá afuera, Jensen. Infórmame de lo que encuentres. Recibido. ¿Entiendes que estamos intentando detener a los terroristas? Lo entiendo. Pero tengo agentes repartidos por toda la ciudad. Que los tumultos llegaran a Prada. Eso es lo que intento decirte. Que hay un peligro claro e inmediato. Aunque el metro seguirá funcionando durante el toque de queda, se recomienda no utilizarlo. No, no, no… Que estamos pasando por allá. Supongo que es posible que muriden los terroristas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Miren, soy Jensen. Voy a entrar en territorio de Bali. ¿Crees que esa gente respetará el toque de queda? ¿En su territorio? Lo normal es que sean ellos quienes lo impongan. Ten cuidado. Sí, me lo imaginaba. ¡Gracias! 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 ¡Es increíble que el que me haga por ahí es! ¡Déjame cuando estoy en servicio! ¡Mierda! ¡Gracias! 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 Jensen, dijiste que Marchenko debía cerrar un acuerdo, ¿verdad? Sí, con los compañeros. Sé que no escucho. Puede que no, pero esos sujetos son los mejores contrabandistas del mundo. Y eso significa mucha falsificación. ¿Podrías encontrar algo en la oficina del jefe? Suponiendo que pueda encontrarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!